Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y buenos días, buenas tardes, buenas noches En el periodo en el que me estéis viendo de verdad, muchísimas gracias por haber hecho clic aquí en el vídeo, por haber estado aquí un día más Si no eres habitual del canal y bienvenido si eres nuevo de verdad, muchísimas gracias Estamos a 5 días desde que estoy grabando esto, este vídeo y nada gente, me queda bien poquito pero lo conseguiremos Estamos ya de hecho, ya voy a hacer los 170 así que me queda bien poquito para conseguir esta Y ya después vamos volando contra esta Gente, ha habido cositas que en desarrollo el competitivo en defensa lo están tocando No lo voy a decir en este vídeo porque no he tenido tiempo de verlo bien y me tengo que informar porque no lo voy a decir así al tuntún Pero vamos a hacer ahora, acabamos de entrar en una partida Así para el arte, acabamos de entrar en una partida, bueno no para el arte, ya la había dado Ostras, esta está empezada Bueno somos Mercy gente Nada pues vamos a hacer de héroes misteriosos, por eso somos así Por eso hemos entrado Pero claro, oye vosotros como empezáis con Mercy, con la pistola o con... O con el esto, como se dice, o... o curando ¿Cómo entráis vosotros? Oye pues, pues llevan aquí tanques y no... Y nosotros somos DPS, Rippers Vale Es que... Gente Dos Rippers, una Sujón, un Lucio y... y Mercy, yo Bueno pues... vamos a darle... Así, la verdad es que lo han hecho muy bien este equipo Pero voy a darle... Voy a darle para salir ¿Veis? 68 vamos ahora Me ha servido para subir de nivel Nada, no pasa nada Y la primera victoria del día No me fastidies, en serio Hemos hecho dos asistencias porque hemos curado Pero tío, no hemos hecho nada Yo es que hay a veces que no lo entiendo gente Bueno, ¿estáis listos ya para... para la temporada 10? Hemos terminado la 9 pero... Ya vamos para la 10 ¿Yo? No digo nada ¿Qué os ha parecido esta temporada? A ver... Yo no la considero mala Pero tampoco la considero que haya sido una... una maravilla del todo Pero bueno, no pasa nada Yo creo que está pues en su línea, sinceramente A ver, me apetece cambiarme el... el iconito Me lo puse este pero... no termina de gustar A ver... ¿Cuál me pongo? A ver, me gusta, sí que me gusta Pero... como me gusta también en la tarjeta En la tarjeta me gusta más A ver... ¿Cuál me pongo? No sé qué poner... me pongo... a... a nuestro querido Pido A ver... Esto también me gusta mucho Vale, no, me voy a poner aquí rico Porque... a ver, es que esto también me gusta muchísimo La llama me gusta mucho Bueno, y la tarjeta verde... venga La voy a dejar... sí, 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 sí La voy a dejar... venga, me pongo la llama Que me gusta... no sé por qué Bueno, gente... eh... vamos a esperar un momentito Para que no se haga tan pesada... el tiempo Y ahora, en cuanto entremos en partida Regresamos... un momentito, por favor Vale, gente... estamos aquí Hemos entrado en partida Eh... por supuesto Hemos hecho otro... héroes misteriosos Bueno, somos... Somos aquí nuestra querida... eh... sombra Me gusta esta skin, eh... Mmm... me gusta desde esta colaboración, eh... me... me gusta Mira que no soy yo mucho que... no... Mira... oye... a ver... Oye, yo por qué no había yo caído en esto de Tour Home De poner ahí la torreta... A ver... voy a venir aquí... Voy a venir y... Se las voy... por si acaso Ahí está... Como puedo cogerle dos... Ahí se las cojo... Y este para nosotros... Vale... aquel y aquel... ok Ay... mierda... Tío, casi... Espérate que me muero yo Vale... Vale... Espérate que me muero Ok... Mierda, he fallado ¡Ay, ay, ay! ¡Socorrito! Vale... 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 Tío, espérate que me muero Vale... 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 Es que me da igual... Por si acaso... Sé que no lo estoy haciendo tan bien como me gustaría... Pero bueno... El caso es... Tirarlos para atrás Mierda... La sombra... La sombra... La... La Ana... Que la estaba viendo de ahí... Tío... Y me estaba poniendo nervioso... Estaba ahí quietecita... Hemos hackeado dos enemigos... Tío... No hemos triunfado con sombra... ¿Vale? Eh... Lo tenemos claro... No hemos triunfado con ella... No pasa nada... No pasa nada... ¿Cuántos somos? Tío... ¿Somos dos kirikos? ¿Una moira? Espérate, espérate... Que voy yo... Espérate... Mierda... Te he visto... Te he escuchado... Te he escuchado... Hombre... Muchacha... ¿Tú qué esperabas? Espérate... Me vengo por aquí... Que si no me... Me la matan a mis enemigos... ¡Ay! Mis aliados... Enemigos no... A los enemigos sí... Vale... ¿Dónde vas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago en todo se ha curado... Pero bueno... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Tío... No he podido... Él... La estaba curando... Gente... La estaba curando... ¿Qué quieres que te diga? Ya no he podido más... Tío... Es que gente... Vamos a ver... Moira... Para mí... Sabéis que es mi main... Lo sabéis... Y me ha salido... Moira... ¿Qué quieres, Cordiga, gente? ¿Qué quieres, Cordiga? Ay, ay, ay... Es que me... Me pone nerviosa esa parte... Tío... Vale... Espérate... Tira... 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 Tira adelante... Tira adelante... Tira... Tira... Tira hacia adelante... Tira... 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 Tiramos para atrás... Tiramos para atrás... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Espera... Que voy... Bueno, se ha ido... No pasa nada... Espérate... Que voy... Que ayudo... Vale, vale... Cuando a mí me ponen... Un buen equipo... Y me ponen eso... Eh... Lo siento... Pero... Moira... Soy... Soy muy buena... Yo... Espérate... Yo voy... Yo voy... Que puedo salir... Espérate... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí... ¡Ay, mierda! Que están cogiendo el punto... ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Tira, tira, tira! ¡Dale, dale! Tío, no pasa nada... No pasa nada... Vale... No puedo... No puedo... Tengo que salir... Ahí vamos... Vale... Espérate... ¿Dónde vas? Cuando tengo un buen equipo... Gente... Lo siento... Pero ya con Moira... Ya voy... Ya voy... Destacando... Hasta ahora... Siete asesinatos... Y he hecho... De daños... Eché tres mil... Pero de asisten... De asistencia... De... De curar... Tres mil quinientos... Victoria... Joder... Ahora que me había tocado con Genji... Que quería... A ver... No es que haya... Me... Uy... Perdón... No es que haya mejorado... Tanto con Genji... Pero sí que... Sí que he mejorado... Ya de... Del vídeo que visteis... A este... Pues he mejorado un poquito... Un poquito... ¿Vale? No... No mucho... Pero por lo menos... Creo que me siento un poquito más orgullosa... ¿Vale? De... Por favor... Era... Era horrible... De hecho... Esas partidas... Las dos... Están decentes... No las hemos ganado... Pero... Tío... Están por lo menos decentes... Ay... Perdón... Atraganto... Están por lo menos... Decentes... Que eso ya... Para mí... Un logro... En ese momento... Pero después de una semana... También así un poco... Y llevo... Tres días... Sin haber podido tocar... Bien... Ningún juego... Por... Pero ya... Tío... Tengo unas ganas... Ya de que venga la semana que viene... Tío... Es que... Mi trabajo es bastante social... ¿Vale? Cara al público... Sobre todo con... 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 Niños... Adolescentes... Y también con... Con adultos... ¿Vale? Y... Y... Salen actos... Salen cosas... Salen eventos... Y me toca también... Pues cubrirlos... Me pasó que estuve... Un tiempo... Haciendo una baja... Por eso... Estaba así un poco... Pero... No me gustaría... Dejaros... Eh... Tener también a la idea... Que si no... Subo vídeos seguidos... Eh... Ya sabéis que son todos los días... Excepto los viernes... Y... Y si no lo subo ese día... Pues... El día siguiente no... Digamos como descanso... Pero al siguiente sí... Si no lo tenéis... ¿Vale? Tenerlo en mente... Y prefiero subiros los vídeos... Aunque ya tengo ya preparado todo para hacer el stream... Eh... No he podido porque... Por la carga cantidad de trabajo... Que tengo... La carga cantidad de trabajo... Ya no sé lo que digo... La tal cantidad también de trabajo... Que... Que me quita ahí... Pero prefiero traeros los vídeos... ¿Vale? Prefiero incluso... Si tengo que hacerlo en mayo... Hacerlo... Que creo que este mes sí que vamos a empezar los stream... Así que seguidme por Twitter... Porque por ahí lo avisaré... Somos más de 700 personitas... La verdad estamos... Rumba a los 800 ya... Falta bien poquito para llegar... Y... Lo que sí que voy a hacer... La semana que viene... Eh... Sabéis que abajo está un Discord... Pero está muy parada... Pero como... No tenía Discord hace bastante tiempo... Pues... Hay que hacer bastantes cambios... Porque antes no jugaba a Overwatch... Y ahora sí... Y me gustaría crear salas... Para poder también jugar con vosotros... Eh... ¿Sabéis? ¿Sabéis? Un poco así... Pues... Para los directos también... Incluso jugar con vosotros... Así que... Eh... Disculpadme si todavía no os he contestado... A... A los comentarios... Porque voy... Voy un poco... La verdad es que... Muchísimas gracias por los comentarios... Porque estoy viendo la cantidad de comentarios... De verdad... Muchísimas gracias... Y voy poco a poco... ¿Vale? Voy poco a poco... Por eso... Pero ya... Creo ya... Que... El... El domingo... Este... De esta semana... Ya digamos... Tengo un hueco bastante libre de... De horas... Menos mal... Menos mal que es domingo... Bueno... Para mí es... Tengo más faena... El fin de semana... Que entre semana... Pero bueno... Algunas veces... Esta semana la tengo... Completísima... Vamos... Completa no... Lo siguiente... Son así... Son de imprevisto... Pero bueno... No pasa nada... Os diré... Os... Os... Dejaré con vídeo... Tanto en este... Como en el canal de Naida Loves... ¿Sabéis? Así que me despido de todos vosotros... Nos vemos en un próximo vídeo... Chao... Chao... Gracias por ver el video.